Veamos tú el trago, ¿qué? Si es lo que está diciendo la mona, es que este es el tipo más flojo que yo conozco. Afortunadamente yo soy muy hombre para beber y ustedes saben. Yo soy capaz de tomarme una botella de aguardiente solo. No me eches sermones y te orando. Vamos a empezar medicina y tenemos que cambiarlo. El tipo si es cansono. Gracias y no aprovechamos la juventud ahora para cuántos diablos la vamos a dejar. Además, vos tenés que ver que la vida es un trago, es un riesgo. Y los mejores profesores de la universidad, si no les mató rato, el talento no les falta. Y temprano, si es macho para decir verdades. Ay, sí, dejen esa carajada de estar diciendo que el trago es malo. Además, vos sabés que vamos a ser los mejores médicos. Y fuera de eso, entre todos esos mamás santos que se matricularon en la facultad, vamos a pasar por encima con creces. Por eso hay que celebrar el éxito. El trago les ha cogido el campo, las de la jovencita. Si he fumado, ese sueño ha terminado. Solo quedan penas de un amor. Yo recuerdo feliz mudarte. Soy bohemio que sufre intensamente, la amargura de un hondo desconsuelo. Y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me pasen morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Pronto estaremos aquí recorriendo esos pasillos, paseando por sus tandinas, compartiendo con los médicos. Nosotros y unos poquitos más, porque no todos van a pasar, pues. Sí, a mí me han dicho que entrar aquí no es nada fácil. Los exámenes son muy difíciles. Y la prueba de anatomía, que es lo más de complicada. Por ejemplo, el poeta Jorge Montoya Toro me contó que si entra al anfiteatro, siente como desvanecimientos y hasta deseos de vomitar. El poeta que siga con su poesía. Por eso se retiró. Y es que es mejor así, porque el que vaya a entrar a la facultad, tiene que saber muy bien a lo que va a entrar. Es que la medicina es una profesión seria. Lo que pasa es que uno se encuentra aquí unos médicos que, francamente, si esas mulas pasaron por la universidad, ¿cómo nos vamos a pasar nosotros que somos un teter y volumbreras tan berraco, oigan? Gracias por ver el video. ¿Cómo nos vamos a pasar nosotros que somos un teter? No, mamá, pero si yo duermo muy bien. Claro, porque tiene la conciencia tranquila, mijo, como yo le he enseñado. Es que estudia, como estudia usted en plenas vacaciones. Eso es prueba de lo mucho que está aprovechando la soledad, mi hijito. ¿A qué viene la indirecta con eso de aprovechar la soledad, mamá? Ya sabía a lo que me refiero, mijo. Bien dice que vale más estar solo que mal acompañar. Pobre Ilde Brando, no ha estado en Medellín durante los últimos meses y sigue siendo un fantasma para mi mamá. Lo sé todo. Él fue el que le enseñó a beber, él. Lo que empezó en la sacristía con el vino de consagrado fue asunto mío. Ilde Brando no tuvo nada que ver. La gente de Envigado comentaba lo triste que era ver a un niño bebiendo. Y todo ello se lo debía a quién. A ese muérdano Ilde Brando. Por él, casi se expulsó del liceo. No, 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 no exageremos. El 24 de diciembre me rogaron y acepté una copa de vino. Y me acosté sin ni siquiera esperar la llegada del niño Dios. Porque a usted no le interesa. Ya no cree en él. Y todo eso se lo inculcó el tal Ilde Brando. Durante estos dos últimos años mi comportamiento ha sido bueno. Vamos a pasar a las cátedras clínicas para visitar las salas del hospital de San Vicente. Ya casi voy a ser médico. Y esto en vez de ser un mérito sirve de pretexto para cantaleta. Está bien, mamá. Voy a darle la razón. Eso es un pretexto que está sacando usted para poder salir a la calle a beber. Eso es todo. Nada de que ando tiene méritos. Entonces, ¿para qué sirve tanto esfuerzo? No, ve a mí o no se va. ¡Mire, yo no voy a superar los míos! Se lo dije a mi padre. Nuestro entusiasmo va en aumento porque este semestre vemos cosas útiles para nuestra profesión. Además, el contacto directo con los enfermos despierta unas inquietudes científicas las berracas. Y como hemos estado juiciosos, demostramos a nuestros detractores que podemos estudiar sin necesidad de trago. Qué va, hombre. Deja de ser exagerado. De vez en cuando una copita también es buena. Y a propósito, ¿qué estamos haciendo aquí? Don Alberto, ¿por qué no nos sirve tres aguardienticos, sí? Ey, Ilde Brando, ¿por qué no nos tomamos algo más suave? Aquel trago nos enloquece. Y si yo llevo borracho a la casa, la tengo con mi papá. Ah, ¿acaso no vamos a tomar melotas o aguamasa? Lo que vamos a hacer es tomar aguamacha y rasca completa. ¿Oíste? ¿Tampoco vino? Sí, no hay nada. Tampoco. Desde la otra vez del turquestán. ¿Cómo te parece? Yo vi en el surrasca. Temía que esto iba a pasar. Pero es mejor así. ¿Qué tal que se presenté aquí en el hospital en Guayabajo? O con la borrachera viva como vino el lunes de la semana pasada. Bueno, es que ese día sí. ¿Qué es lo que me miran feo, hombre? Es que lo que tengo es una insolación de la berraca. ¿Insolación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuela? ¿No tengo estufo? Ch, profesor. Te hablo por tu bien disimulado. Guarda compostura. Señores, los espero en el pabellón central. ¿Enseguida? Sí, profesor, enseguida. Si, porque me mira feo. Yo estoy fresco. ¿Me creen? Me voy cuatro, pues. Ah, lo hago. Repito, señores. En el pabellón central. Y en cuanto a usted, estudiante de Brando, lo espero mañana en el despacho de Tecán. Entendido. Permiso. ¿Qué dijo el rato conmigo? ¿Me voy a llamar? Ch, tú. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso porque sos vos. Si me hubiera mandado pa'l carajo a cualquiera que hubiera venido a anunciarme una visita. Usted, que me muero. Ay, se me va a partir esta cabeza. Manera de verla de anoche. Decí mejor qué bestialidad de las que hiciste anoche. No me conté nada que sería capaz de creerte cualquier cosa. Me acuerdo de nada. Pero absolutamente de nada. Te creo. Esa bebida va a acabar con vos, hombre, intebrante. La cantaleta que suficiente tengo pa' aguantarme a los curas, a los médicos y a toda mi familia pa' tener que aguantarte a vos también. No jodas. Sermones a mí. Creando que vos sos peor que yo. Lo que pasa es que vos no aguantas ni cinco. Lo que vos es un cobarde. Hombre, ¿y no vas a ofrecerme algo? En visita no tienen derecho sino a tomar traguito pa'l desenguayaba y si no se van sin probar ni agua. Mejor démoslo de ese tamaño. Ay, ¿qué te estaba diciendo? Se me va a partir esta cabeza. El teorendo, estoy por creer que no está en la cantidad de trago que tomemos, sino en las carajadas que hacemos. Tienes razón. No sos vos solo. Somos los dos. Vamos, Mar. No deja la cantaleta, pues, carajo. Está bien, no te vuelva a molestar. Pero vas a tener que seguir tomando solo. Conmigo no vuelvas a contar. Listo. Mar, ¿cuánto te dura la virtud? Ay. Ay. Tómate, pues, un traguito pa' ver si se te baja la presión. Pa' que quites ese genio. ¿Qué? Eh, uno solo. Yo sí no lo tomo. Ya. Hacer canso no, mi mamá santo. Tomátelo, pues. Yo te lo unto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, tan brava la viejita, pero tan linda. Espérese que no le he dado su besito de llegada. Y a eso se debe la cara que está poniendo. Es que inteligente. Un médico borracho es un burro. No, para algo lo tendrá mi Dios. Pero a mí me castiga. ¿Cómo no va a ser un castigo que yo, una mujer conservadora, de familia conservadora, esposa de un hombre que nunca bebió, y tenga un hijo liberal y borracho, y tres de mis hermanos sinvergüenzas? Los tres hermanos caramazó. Sinvergüenza. Podría respetar a Alberto, un patriarca. Si sigue echándome cantaleta, me vuelvo comunista. Señor, señor. De una familia de patriarcas, ¿y hay que ver en el estado en que se encuentran? Ay, mire, doña Carmelita, deje tranquilos a los patriarcas. No sea que les dé por salirse de sus tumbas, y de pronto hasta se resfríen y vuelvan a morirse. No servirle de nada el ejemplo de Alberto, un hombre que nunca se tomó un trago. Tranquila, mamá, que me estoy tomando el trago que ese viejo no se bebió. Ay, no me lo resisto más. Ay, en serio se fue sin despedirse. Podría respetar las cenizas de Alberto y despedirse del hijo. Pero no. Ay, entonces, ¿cómo fue el cuento? Pues como te lo conté, me dijo como en tres ocasiones que si no me he dado vergüenza siendo hijo de un patriarca que nunca se tomó un trago. Sí. Ay. En cambio yo desciendo de unos antepasados más aguardienteros que un berraco. Yo llevo el trago en la sangre. Es que los míos no fueron patriarcas y no putriarcas. Ay. ¿Qué forma de tomar un aguardientico? ¿Dónde lo tenés guardado? Por ahí. A ver. Así de lo que. ¿Qué te parece la primera vez que lo hace? Mmm, yo también estoy extrañada. ¿Para mí qué quiere pedir algo? Pero mi hijo. Interés cuánto vales. Es, quién sabe. Puede ser que la niña le está tomando amor al campo. No, 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 no. Ni riesgos, mija. Mija, Merceditas es muy de Medellín, nada de campo. Por eso me sorprende verla tan hacendosa. Espera. Merceditas, mija. Sí, papá. Venga un momentito. Mija, aquí su mamá y yo felices de verla tan hacendosa arreglando las maticas, aunque sea este fin de semana. Y nos alegramos, mija. Entonces, están de buen humor y puedo hablarle. Habla, que no somos unas fieras. Es que... Invité para el domingo a un amigo. Mmm, me lo imaginaba. Es que tenés novio. Sin permiso de ustedes, Dios me libre. Es un muchacho que me gusta y al que yo le guste. Pero primero sepamos quién es. Se llama... Hilde Brando y es de Bolívar. ¿Y qué más? ¿Qué hace? Es profesional, es comerciante. Él es estudiante. ¿Estudiante de qué? Va a ser médico. Pues mientras no lo sea, es de cuidado. No será uno de esos jóvenes bebedores que tanto problema le ponen a los padres. Vos sabes cómo soy yo respecto al trago. ¿Cómo somos en esta casa? Por eso lo invité, para que lo conozcan. Preferí que viniera, porque aquí en el campo podremos conocerlo mejor que en la ciudad, donde hay tanta etiqueta y tanta hipocresía. Bueno, pues, le prepararemos un buen sancocho de gallina y nos tomaremos dos o tres tragos. Y podemos invitar a las Echeverris. Traemos un buen trío de cantantes. Hacemos una fiesta. Eh, Ave María, por Dios, Rosita, ya te estás pasando. De una simple invitación ya vamos en un fiestononón con músicos y todo. En buen ambiente podremos conocer mejor a Ilde Brando. Y así sabremos si es la persona que buscamos para Merceditas. Gracias, mamá. Gracias, papá. Un momento. Dame las gracias el domingo, no antes. No, Ilde Brando, déjate de esas carajadas conmigo. ¿Cómo se te ocurre que yo vaya a ir a una finca donde no conozco a nadie? Ni mucho menos acompañarte. Para que tus suegros decidan si te dejan o no tener amores con tu adorada. ¡A la sigo! No es eso, Ilde Brando. Además, el domingo yo voy a foot. Y el partido no me lo pienso perder por nada del mundo. Bueno, pues te acompaño. Y de ahí nos vamos para la finca de Merceditas. ¿Qué decís? Menos mal que no soy mujer. No sé decirte que no. Te salvaste por eso y por la mala cara. ¿La todo hecho? Está bien, ¿leíste? Y me ayudas a portarme bien porque ese viejo venía como que es una fiera la berraca. Lo que más me atrae es conocer a tu novia. A ver qué clase de chifladas enamoró de vos. Buenas tardes, para servirle. Buenas. Buenas. Por favor, me trae algo para refrescar la garganta, pero al clima. Y a mí me hace el favor y me da algo para que me dé valor porque tengo un miedo. ¿Y cómo qué le provocaría? Fresco natural, gaseosita o cerveza. No, a mí también tráigame un fresquito. Con muchísimo gusto. Gracias. Óigame, don. Usted no conocerá por casualidad a don Gustavo Mejía. Don Gustavo Mejía, sí, claro. Todo el mundo lo conoce por acá. Él es el fundador de la vereda. Aquí atrasito tiene su finca. Ay, ¿qué tal es ese señor de genio? Todo el mundo lo ha visto. Templado. Bastante duro el genio que el señor tiene. ¿Viste? Méteme, por favor, me trae también una guardiante. Con mucho gusto. Pero acuérdate, no podemos llegar copetones. ¡Guau! No solo. Don. ¿Va bien, traiga a los dos, sí? No sabe tenerla en ello, ¿no? Ah, pero es que la loma de aquí para arriba es bien templada. Y si yo nos tomo, quiero una guardiante y no nos vamos a tomar una botella. Pero uno solo. Uno solo. Vea. El mayordomo me dijo que los vien a entrar a la tienda de Nicanor temprano. Ya deben estar que llegan. ¿Cómo que los vio? ¿Cuántos son, pues? Y de Brando. Pero él no viene solo. Viene con otro. Debe ser un amigo. Ay, que apenas ellos lleguen, arranquen a tocar los músicos. Pues, primero que Alfredo y Roberto nos canten la sorpresa que nos tienen preparada. No, pero es que a él le gustan las canciones de Ortiz tirado y los bambucos. Pues, pero lo primero es lo primero, Merceditas. A Ortiz lo dejamos tirado. Son los dueños de esta casa, el matrimonio, Melquía, pareja muy respetable, modelo de cortesía. Buenas noches, don Gustavo, le vengo yo a presentar, permítame este hecho humano, que para mí es de bondad. Y su hija, merceditas, preciosa flor del lugar, hermosa como una estrella, linda princesa sin pan. Y su hija, merceditas, preciosa flor del lugar, hermosa como una estrella, hermosa como una estrella, hermosa como una estrella. Y su hija, merceditas, preciosa flor del lugar, hermosa como una estrella, hermosa como una estrella, hermosa como una estrella. Ay, me caí de la nube que andaba, como a 20 mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, Esa fue mi mejor aventura, por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Y otra vez quiere tardar, un rosario de besos. No, Mercedes, eso que le dijo el mayordomo no era ni su novio ni su amigo. Por letos que fueran no se iban a demorar una hora para venir de la carretera. Pero de todas maneras ya te quedo mal, mi hija. Y si eso es al principio, de novios que es cuando son más cumplidos, ¿qué será después, mi hijita? ¿Qué será después? Él me dijo que al salir de fútbol tomaría el bus. ¡Maceritas, merceritas! Ahí viene subiendo dos. ¡Mirrito sea Dios! Ya estaba desesperada. Vamos a ver qué disculpa te va a dar por su demora. Déjenlo de mi cuenta. ¿Qué tanto amenaza, mi hija? Si cuando te hable fino, empiezas a sonreír y te vas a comprar. ¡Mirrito! Yo te lo dije a Mercedes, no hay que ser pesimista, él vendrá. Y ya ves, vino. Y que si te gustó el peinado, porque si querés te lo puedo arreglar un poquito, pero como para que te vean más gordita. No, 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 así me siento bien. Además, no hay tiempo. Ya están subiendo y vienen por la casa de las madridas. O sea, que ya van a llegar. Y ese vestido tan bonito, Mercedes, ¿quién te lo hizo? Sí, mamá, que es una maravillosa cosidera. Y además, que se temió tanto que no es mi papá como la verdad es mi hija. Con muerte exigente. Pero si os lo me ha escuchado, él es muy inteligente. ¿Y cómo es que se llama tu novio? Porque tiene un nombre muy raro. Y de Brando. Y de raro, raro. Mercedes, ya están aquí. Ya están aquí, Mercedes. Cuidado, mi chico. Cuidadito, mija, con hacer papelones. Una muchacha formal no sale corriendo a recibir el novio. Y mucho menos cuando es la primera vez que éste viene a visitarla a la casa. Cuidadito, mija. Ay, qué disimulada. Sí, mamá. Ay, mi chico. No, sí, que ya te desesperar, ¿no? Ay, mija, es que estábamos en fútbol y yo no te había dicho, pues. Y después salimos a hacer libraca. Ven, ven, te presento a mi amigo. ¿No te vas a presentar? No. Qué pena, es que el piso está resbaloso. No se preocupe. ¿Quieres pasar? Ay, ya hay favorito, vaya. Igual tú, nada. Creo que yo también le he dicho una lavadita. ¡Abre, negrita! ¡Ábreme la puerta, mi negra! ¡Que me estoy mojando! Mira, ¿dónde queda el baño? No pregunte si te hablando. El olor nos guía. Señores, ¿cuál tiene algo, por favor? ¡Qué fiesta más maluca! Ay, 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 ahí está al lado, mamá, no sé si... Ah, pero no me desespero, hombre. Te vas a decir que no tengo más camisa que esto. Te beso todo el pantanado. Ay, mire. ¿Cómo te pareció mi novia? Pues no está mal. Por ahí vi una que me miraba como con unas caras de que yo la salvaba. Tene cuidado, pero los mejillas son más fregados. Sí, es como se enoja por cualquier bugada. A mí que no me vengan a enseñar comportamiento. Ellos son mejillas. Yo tengo un jaramillo muy atravesadito. Vení, ¿qué hiciste la toalla? Vamos, 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 pues. A disimular la rasca porque yo creo que todavía no se han dado cuenta. No se preocupe, mi jovea. Es el primer novio que tiene la niña. Sí, él, tíxeme. Él está con unos traguitos, pero, bueno, no vale la pena. Vení, quítate. Papá, mamá, les presento y te abrazo. Mucho gusto. Encantadísimo. Gustavo Mejía. Diga. Meseita me ha hablado de usted. Igualito, igualito. Igualito a quién. Ah, como yo me lo he imaginado. Ay, esta. Ah, la linda doña... Rosita. Doña Rosita, claro. Bien, ¿dónde está, amigo mío? ¿Oíste? Pues, ¿dónde estás? Ah, pues eso es lo que yo me pregunto. Estamos en una fiesta, ¿cierto? Es lo que dice. Pero, ¿fiesta en dónde? Lo que no me acuerdo. ¿Y cómo les pareció la finca? Muy bonita. Muy bonita. Mercedes, mija, ¿cómo es que vas a tener los visitantes? ¿Quieren un refresco? No, no se pereza. Me gustó una guardiante que en una ocasión tan importante, o este tan amable, tan querida. ¿Eso lo que justifica es un trato, sí o no? Claro. ¡Salud por los suegros! Salud. Mira, ahorita hablando. A mí te quedan muy hermositos y las canciones que apuntan. A mí te quedan muy hermositos y las canciones que apuntan. ¿Qué tal yo bailando con esa cucaracha? La vez tú me goce, dime cuándo me la darás. La vez tú me goce, dime cuándo me la darás. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Eres un hombre sin vergüenza. Y entonces la señora, cansada de que le echaran la culpa al perro, llamó a su animalito y dijo, venga pa' acá, pifí, que lo caga a ese hombre. Oigan, ¿es que no les gustó el chiste o qué? ¡No lo aguanto más! Calma, rico, calma, no te preocupes. Hacerlo con nuestra hija. Déjame a mí para que no tengamos problemas. Yo soy más prudente que vos, sí, déjame. Muchachos, qué pena, pero les voy a notificar que el último camión que va para Medellín pasa por aquí a las ocho y media. ¡Los va a dejar! ¿Ah, sí? Vámonos entrando, nos están echando. No, pues qué gracia. Nos vamos caminando hasta Itagüí. Y debemos de tienda en tienda que al fin al cabo de mejores fiestas nos han echado. ¡Ay, negrita! Nos vamos. Si por casualidad hemos incomodado cualquier cosa, te lo juro que me da mucha pena. No, mamá. No se preocupen. ¿Conocen el camino o no? Claro. Voy a dar un poquito de despedida. ¿Con quién está confundiendo usted a mi hijo? ¿Eh? ¿Eh? Aquí están las bromes y vos sabés la lenguita que tiene. Buenísimo milagro, buenísimo milagro. A ver, ustedes. ¡A tu calma, osos! Ojalá no vuelvan a inmersos con payasos como el que trajo. El agua, el dedo, que me está cayendo. Negrita linda ya me tiene en loco. Con este frío que me está matando. ¡Aquí se queda ya su cuerpo! Uno de los huesos más delicados del rostro. Sigue siendo sin duda. El hueso mandibular, en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, pues. ¿Y cuál es el misterio? Hablemos el de orando. La cosa es muy seria. ¿Por qué? ¿Por lo del domingo? Sí, señor. Lo que pasó en la casa de don Gustavo Mejía. ¿Tu suegro? ¿Tu ex-suegro querrás decir? Bueno, como quieras llamarlo. El caso es que dimos una lora en esa finca. ¿Y qué te parece la chava que te decretó tu novia? ¿Te mandó por el chivo? Ah, Tommy, ¿qué me importa? Si me quiere, vuelve. Y si no me quiere, pues, me consigo otra. Que al final cada uno es la última mujer que viene. No es eso, hombre. No. ¿Entonces qué? Mira, las mujeres son masoquistas por naturaleza. A ella no le sirve un tipo juicioso. A lo que les gusta es que les den garrote como un berraco. Y eso esta semana le lleva una serenata y eso se compone y se acaba de dañar. Deja de ser cínico. ¿Cómo que serenata y otra rasca por ahí derecho? Que receta que empata. Vamos a juiciarnos, El Debranto. El trago nos está cogiendo ventaja, pero estamos a tiempo. Dejémoslo, va mal que nos va a ir. Está visto que no sabemos tomar y que en cada rasca nos tiramos en todo. Bueno, su reverencia, ¿a qué quieres llegar, pues? A eso, El Debranto. Aquí hay que dejar el trago, porque el trago nos tragó ya. Tan gracioso. Hablo en serio, hombre. Vamos a demostrarnos que somos capaces de dejar de tomar. Porque si no podemos, pararemos en piperos. Y adiós profesión, adiós familia y adiós todo. Dios gracias, que no te creo ni cinco, hombre. Ponele seriadas a este asunto El Debranto. Bueno, para que veas, pues, que la cosa no es tan complicada como vos estás diciendo. Dejemos, pues, el trago por esta semana. Palabra de hombre. Palabra de hombre. Esta será la prueba de que todavía tenemos al paciente. Eh, no me la pongas tan difícil. Te estoy diciendo que no vamos a tomar esta semana y no vamos a tomar esta semana. Listo. Sin trampas. Sin trampas. Ya vas a ver, idiota, que no estamos tan alcoholizados como vos decís. Pero sin trampas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la cosa no es tan complicada como ustedes dicen, ya hemos puesto el trago por esta semana. A la hora de un hombre. A la hora de un hombre. Música Estoy diciendo que no vamos a tomar más esta semana y no vamos a tomar más esta semana. Listo. Sin trampas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soy como el gitano Mío para su ¿Y eso qué vaina quiere decir? Solo para mí Y no es que son tan amigos pues Ah, pero es que hay cosas que no nos gusta compartir Bueno muñeca, tráenos Ya sé, dos aguardientes, don Te equivocaste por anticipar Amigo, yo no estamos tomando ¿Cómo? Sí, mija, tráenos limonadas Nada de trago No, es que definitivamente ustedes dos sí se volvieron locos Yo lo veía venir Y le dije a Marina la del turno de la noche Esos muchachos estudiantes Beben tanto que van a terminar locos Y están desquiciados Me dejaron hablar tanta bobada y traernos pues dos limonaditas Sí, mis amores, ya se las traen Nadie nos cree No, pero es que ni yo mismo lo creo ¿No ves que anoche casi rompo el juramento? Lo mismo me pasó a mí Es que definitivamente dejar el trago es muy duro Casi imposible Pero se puede ir de adelante ¿Se podrá? ¿Es que te parece? No, no sé Yo tengo mucha fuerza de voluntad Pero ¿Quién sabe? ¿Qué, Jaime? ¿Qué va a ser? A ver, mis amores Qué gusto saludarlo Caballero Cuánto gusto Hacía tiempo no lo veía ¿Y qué hubo de su familia? De Carmelita De su hermana Pues... ¿No hay un aguardientico para este pariente pobre? ¿Un aguardientico? Tranquilo, Jacinto Pero es que aquí no se sirve trago Hombre, primo Hoy no estamos bebiendo Si querés te damos un tinto o una gaseosa ¿Estás hablando en serio? Salud Salud Tenenle un aguardientico Ah, es que es en serio Están tomando limonada Muy en serio, Jacinto Hombre No sean tan corrompidos Denme el aguardientico No, señor Mija Tráemele un tinto a este gotereo Abrime Que se me perdieron las chicas ¿Qué pena la pagar o qué? ¿A usted qué fue lo que le pasó? Que no puedo llamar a mi mamá O es que tiene mucho amado ¿O qué? Que no le voy a pagar Le pagaré todo Todo lo que marca ese maldito taxímetro Que debe estar adulterado Ladrón Ladrón Hoy me he llevado Usted viene a dárselas de rato conmigo ¿No? ¿Usted cree que porque nosotros Estamos borrachos Nos quedamos pendejos ¿No cree? Usted toca a mi amigo Y le juro que se queda aquí frito ¿Qué es lo que cree este par de... Amigo, no lo te casas ¿Era? Eso es malo Muy malo Eso es como Un trompetazo de alerta Como una voz que dice que hay que dejar de beber y hay que hacerle caso. Espérate que el viernes iba saliendo de la casa de Gonzalo para mi casa y como estaba tan cansado me entreparo un cafecito con el único propósito de tomarme un tintico y después irme a dormir. ¡Ni de Rando! ¡Ni de Rando! ¡Despertante, pues! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no conozco! ¡Es buena copa! ¡Es buena copa! ¡No! ¡Era buena copa! ¡Ahora con las estragos quedan dormidos! ¡Despertante, despertante! ¡Despertante, despertante! ¡Despertante, tenemos músicos! ¡Tú conoces el trío Los Soles! ¡Amigos! ¡Yo soy Pacho López! ¡Usted nos conoce, hermano! ¡Despertante, despertante, despertante! ¡Despertante, despertante! ¡Ve para que nos acompañes, hombre! ¡Ahora con las estragos! ¿Qué hay, doctor? Y esa cama, solitos, tú y yo. ¿Sí te gusta Indiecita? ¡Eh, calmado, que yo ya la tengo cuadrada, sí o no, preciosura! ¿Vos y yo solitos hotel? Sí, viste, es que yo no me quedo dormido. ¡Hombre, esta berraca no es india, sino indio! ¡No, ¿cómo así? Sí, viste, es que yo no me quedo dormido. Porque solo el licor es mi consuelo, y no renuncio jamás del agua ardiente. Porque solo el licor es mi consuelo, aunque me pasé morir, no dejaré la bebida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. ¡Cبيpado! ¡CAURO! ¡Gracias!